¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡O suelo bendito de Dios! Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. ¡Llámanos! Noticieros Arco TV. Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para atenderle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV. Noticieros Arco TV. Bien, nos encontramos aquí en la presidencia municipal de Tula, donde se ha instalado centro de mando por instrucciones del gobernador del estado y del presidente de la república. Estamos aquí presentes el señor presidente municipal, el comandante de la 18 zona militar, el delegado de Conagua y el representante de Conagua Nacional. Un servidor, Simón Vargas Aguilar, secretario de gobierno y titular del sistema de protección civil estatal. A efecto de hacerles una atenta súplica, en primer lugar, de que mantengan la calma. Los equipos de rescate ya están operando en la zona. Se ha dispuesto por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional la implementación del plan DN-III en su fase D y hay una fuerza de tarea especial del Valle de México ya operando aquí. Hay equipos de rescate tanto del ejército mexicano como de Conagua y se ha procedido a estar evacuando las últimas personas. Viene en camino la titular del Sistema Nacional de Protección Civil, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, con instrucciones directas del presidente de la República, para coordinar los trabajos y salvaguardar la vida y los bienes de la población de Tula. Estamos comprometidos con el esfuerzo de preservar esta ciudad que vuelva a estar en pie. Les pedimos atentamente que observen las medidas que les den el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, de Conagua y de Protección Civil Estatal y Municipal. Es muy importante que mantengan la calma, de que puedan estar atentos a los equipos de rescate y de que no se desesperen. Eso es lo principal. Todas las fuerzas estamos concentradas para garantizarles su seguridad. Estamos en esta tarea aquí con el presidente municipal. Presidente, si quieres mandar un mensaje. Paisanos, Tulense, es un momento muy difícil en la historia de nuestro municipio, pero estamos haciendo un esfuerzo conjunto, el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal. Toda la noche hemos estado aquí. He recibido todo el respaldo de estas instancias de gobierno. Hay todo un operativo ya de rescate hacia la población. Estamos bajando al mil por ciento para, sobre todo en primera instancia, salvar vidas. Posteriormente vendrán otras etapas. Pero hoy lo importante es salvar vidas de tulenses. Entonces, tuvimos esta desgracia. La razón fundamental es que el caudal de lluvia en el Estado de México, en la Ciudad de México, nos llevó a una cantidad de agua equivalente a 400 metros cúbicos por segundo. Cuando nuestro río Tula había tenido un máximo de 350 metros cúbicos por segundo. Estamos trabajando, reitero, con el ejército, agradecer al ejército, con agua, protección civil del Estado, con agua de federal, CFE, Cruz Roja, a todos. Todos se nos estamos esforzando por salir adelante de esta grave situación en que se encuentra el pueblo tulense. Mi general comandante de la zona. Nos encontramos aplicando el plan de M3, coronel de instrucciones de inmigrantes secretario, todo el apoyo para el Estado de Hidalgo, en particular para aquí y para Tula. Y estamos en la fase de auxilio. Lo más importante de esta fase de auxilio es mantener la calma, hacerle caso a todas las indicaciones que le den las diferentes autoridades, y cuente con nosotros que vamos a apoyar por velar la vida de los hidalguenses. ¿Qué dejen? Por favor. Sí, buenas tardes a todos. La Comisión Nacional del Agua está asumiendo el papel que le corresponde en este tipo de eventos naturales perturbadores, en el cual debido a la presencia de lluvias atípicas en la zona metropolitana del Valle de México y también de lluvias atípicas en la cuenca tributaria de la presa requena, pues hemos tenido un caudal muy importante que supera el 50% más o menos en el promedio histórico. Eso hizo que el río derramara, aunado a la capacidad del mismo que se ha visto de velocidad de manera más o menos reciente. Pero estamos ya aplicando los programas de trabajo. Hay vehículos anfibios de la Comisión Nacional del Agua que están atendiendo el respeto de personas. Tenemos el ritmo de bombeo a disposición del municipio, obviamente, para que en cuanto baje el agua podemos estar bombeando agua, digamos, hacia el río para el desalojo del vino. También estamos atendiendo a Tepequi del Río. Ahí hay solamente algunas afectaciones en bienes y en inmuebles, pero no tenemos la pérdida de vidas humanas. En el caso de Tula sí tenemos reportadas algunas. No tenemos un número preciso todavía, pero estamos trabajando de manera coordinada para proteger la seguridad de todos. Vamos a estar informándoles con periodicidad, pero les pedimos, por favor, mantengan la calma y observen todas las medidas de seguridad que les digan los elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, de Protección Civil y de Conagua, para que nos ayuden a sortear de la mejor manera posible este momento de dolor que nos inunda a todos. Y en Tezontepec vamos a dar ahorita la voz de alerta para que vayan tomando las medidas de seguridad necesarias ante una posible contingencia allí. Gracias, estamos en contacto. Noticieros Arco TV Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. ¡Llámanos! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡O suelo bendito de Dios! Noticieros Arco TV Estamos aquí en la calle Leandro Valle, esquina Puente Zaragoza. El agua subió dos metros, dos metros y medio aproximadamente. Pues la farmacia Guadalajara, todos los vidrios rotos, el Oxxo, hay cortinas que se desprendieron. La verdad es algo impresionante. Este, llevamos así toda la noche y pues gracias a Dios empezó a bajar un poquito el río, pero no tanto y pues hay varias personas que vivimos por estas calles y que no hemos visto ayuda de alguien o por lo menos que nos digan que más tarde vienen por nosotros. Noticieros Arco TV ¿Ella sí se puede mover? ¿Ella sí se puede mover? ¿Ella sí se puede mover la que nos pasaron de la ruta lea? Así. Noticieros Arco TV Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para prenderle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV Septiembre, mes de la patria En septiembre, a la mayoría de nosotros nos sale lo mexicano, pero nosotros somos mexicanos de tiempo completo. Arco TV Arco TV Hidalgo Hecho en México Y muy bien hecho Arco TV Hidalgo El canal de tu confianza ¡Que viva México! Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV Llámanos En estos tiempos de contingencia del COVID-19, coronavirus, ayúdanos a ayudar Fundación Arco TV Hidalgo Hace por amor a ti Invita a empresarios, fundaciones, líderes políticos, sindicatos, asociaciones y público en general A donar artículos no perecederos Para distribuirlos a familias vulnerables A adultos mayores Mándanos un WhatsApp al teléfono 771-142-4729 O Facebook Arco TV Hidalgo El canal de tu confianza Y nosotros pasamos a recogerlo Invitan Arco TV Hidalgo El canal de tu confianza Arco Informativo Periodismo con calidad Fundación Arco TV Hidalgo Hace por amor a ti Anuncia tus productos y o servicios en los teleavisos de Arco TV Llámanos